Elegante que lo que Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al par y asiento y pico También va pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorro, es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiero hacer travesura, hasta ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gasto con la banda, ma' de arranca Dentro al par y bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos, coloro, mientras al otro le mando fuego Me recebo, me revuelo, si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires retroche y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego la pista, cuando la hago tetelita Cuando subamos la nota, cuando la haga tetelita Ve como caché rebota, pa' que yo no me resiste Y sus amigas se alborotan cuando nos vamos a la disco Nos paramos, fumamos, de cada vez estoy matarico La mente cabe más loca, enrolándome un churromito Eh, me va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui quemando maría Parando siempre en la esquina, lukeando con la más fina Pregúntame si jodemos, le metemos con dos Dos, 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 fuma uno fumando Dos, 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 tomándome un tinto Dos, 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 la noche se prestó La nota me explotó, la rica me mató La base de tonos, tu novio mocho que vio Y elegante la rompió Serán porque somos dígis, dígis Acá llueve la mishis, dígis Lo alumbró con mi brillo, brillo Ahora siga esto, pille, pille Ye, ye, ye Elegante que es lo que es, guau Estamos claros, perry Papu, DJ Esto no es letra, rutina Sención, eh Pregúntame si jodemos